Este es un mensaje... No, estoy tratando de encasar la voz, ¿viste? Cuando hablo, que terrible, ¿qué? Bueno, no more life. Este es un video cortito y conciso como tienen que ser las cosas para mi novio. Son cosas que ya saben, o sea, es repetirse, pero está bueno que te lo digan siempre. Las amo, las quiero mucho, las respeto, las cuido y gracias por estar cerca mío. Espero que se diga el cantante y que siempre vayamos por más, porque de eso se trata la vida y siempre por más. Así que nos vemos, siempre, en todas partes. ¡Y falta el chico! ¡Adiós!